El IBEX 35 coge aire este lunes tras los últimos máximos en una sesión que ha estado marcada por los resultados de BBVA y Unicaja. La entidad andaluza ha triplicado su beneficio en el primer trimestre hasta los 111 millones de euros. En el caso de BBVA, ha ganado 2.200 millones hasta marzo, un 19% más, y prevé mejorar el beneficio a doble dígito. Este martes será el turno de Santander. Sus cuentas y el impacto que tengan en bolsa van a ser determinantes para el comportamiento del selectivo español. Fuera de España ha publicado resultados Philips, que se dispara porque ha aprovechado para anunciar que ha alcanzado un acuerdo por el que pagará 1.100 millones de dólares para cerrar el litigio de los respiradores en Estados Unidos. En cuanto a la agenda económica, se ha dado a conocer el IPC preliminar de abril en España, que sube al 3,3%, mientras que la subyacente cae al 2,9%. También se ha conocido el IPC de Alemania, que se mantiene en abril en el 2,2%, con la subyacente cayendo al 3%. Y todo ello en el comienzo de una semana atípica, ya que el miércoles, festivo por el Día del Trabajo, cierran las plazas del viejo continente. Sin embargo, Wall Street abrirá, y no solo eso, sino que ese día se conocerán las conclusiones de la reunión de dos días de la Reserva Federal, de la que no se esperan cambios en los tipos de interés. Además, esta semana contará con un festivo añadido en Madrid, el día 2, que también podría tener ciento impacto en la operativa del IBEX. ¡Suscríbete al canal!